Minecraft, pero es imposible morirse. No en serio, intenté matarme de caída, pero solo volaba. Intenté ahogarme, pero cada vez que bajaba, subió automáticamente. Le golpeé un golem y solo me puso una carita triste. Golpeame. Intenté matarme con lava, pero solo me salían corazones. No, mi debilidad. También intenté que un zombie me matara, pero solo salía volando. Y luego moría de caída. Lo intenté con un creeper y desapareció. Ja, como tu papá. ¿Qué?